Las respuestas más épicas, si te ríes pierdes, ya quien se ríe pierde, ¿ok? Si tú te ríes viendo este video, considerate un loser ¿Por qué? Porque dice, si te ríes pierdes Ganar un premio si cuentas un chisme bien chido Siempre que vamos a la casa, el vecino siempre tiene su pinche osina ahí encargada de la música Y cuando vamos a quejarnos, anda borracho todo, le dice, ya vente a los vecinos ¿Y tú qué le dijiste? Que por favor ya no esté chingando ¿Qué hubo campeón? ¿Cómo te llamas? Julio, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? No, pues es que nunca he tenido una, ¿para qué? ¿Para qué quiero una? ¿Para qué, vea? Para complicarte la vida ¡Demonios, Gop! ¿Eres realmente un genio? ¿Eh? Es la mejor respuesta que he recibido Me gusta la vida loca ¿Son hermanos ustedes? No, somos primos ¿A ti qué te cae mal de los niños? Yo creo que no sé por qué, él se pone celoso Ah, sí Tú también Tú te llevas y no te aguantas Se están peleando aquí, Rosa Mira, Kenia, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien padre, ¿va? ¿Sí te sabes un chisme? ¿Sí es chismosilla? Sí A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche La otra vez, yo estaba allá en mi casa Y vi como a mi perrita la patearon Este, estaba recién nacidita De sus bebés A mi hermana le gritaron Y entonces, mi mamá se metió Y ese muchacho estaba bien chaparrillo Y sacó un machete Y mamá también que saca el machete Y que se empiezan a pelear Y con los machetazos se dieron Se agarraron a machetazos Sí, y llegaron bien hartas motos Y entre todos no se machetearon ¿Y quién ganó? Mi mamá ¿Y luego en qué cabrón? Se machetearon y pues ya no nos hablamos Oye, Miguel, ¿tienes novia? No ¿Por qué no? Pues porque no estoy guapo ¿Qué te dicen o qué? Me dicen, no, es que te amo Te quiero como amigo ¿Qué les dices tú? Les digo, no, no me aprovecharon ¿Tú eres fresa, lucín o cholo, cabrón? ¿Qué ha pasado a mi hijo? ¿Alucín? ¿Tú eres fresa, lucín o cholo, cabrón? Alucín, alucín ¿Alucín? Órale, ¿por qué alucino? ¿Qué rollo? Pues quieres comprobarlo ¿Para quién trabajamos? No entendí Explícame Alucín ¿Qué es fresa, alucín y cholo? ¿Qué es alucín? Es verdad Pero Pero le dijo Dígame Aquí en el chat hay personas de México Dígame rapidito para entender Pero le dijo ¿Quieres comprobar para quién trabajamos? Alá, qué jajos ¿Pero qué puede significar? ¿Qué entendiste? Yo no entendí nada De los que compran sus cosas bien caras ¿Y por qué dijo ¿Quieres comprobar para quién trabajamos? Explícame ¿Por qué eres alucín? Porque seguro es de la vaina, mi amor Por eso tiene sus cosas caras Por eso es alucín A ver Alucín que se cree mucho Porque se compra cosas caras Cree, cree Pero Tú eres fresa, alucín o cholo, cabrón? Alucín, alucín Alucín Órale, ¿por qué alucín o qué rollo? Pues quieres comprobar para quién trabajamos Padre nuestro que estás en el cielo Si los confundieran con algún famoso ¿Cómo comprobar para qué trabajamos? Amor, ya, los corridos de qué hablan Ya ¿Quieres comprobar para quién trabajamos? Porque tienen dinero, mira Ok, ok Váte más adelante, por favor ¿Quieres decirlo con el apoyo? Si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? Con la morra, la alta de las jajas Oye, Nicolás, ¿tienes novia? No ¿Y si te gustaría tener novia? Sí ¿Cómo te gustan? Güeras ¿De qué tamaño? Es que, bueno, grandes Como de 15 metros ¿15 metros? Ah, chaparritas, ¿no? Sí El personaje que saquen lo van a tener que imitar, ¿va? Ok, le salió Kiko Chavito Ok, vas a ver cuál le salió Shakira Mira, mira Vaca, vaca Mira, mira Saca de guay Porque esto es África ¿A qué les va la siguiente imagen? ¿Y a qué cree que se dedica este joven? Es deportista ¿Qué opina de esta jovencita? ¿A qué cree que se dedica? No, si la conozco ¿Qué onda, campeones? ¿Cómo se llaman? Kevin No conocía Duany, pero sí conocía mía José Diego ¿Ustedes se consideran? ¿Qué onda, campeones? ¿Cómo se llaman? Kevin José Diego ¿Ustedes se consideran fresas, alucín o cholos? Fresa ¿Tú? No, fresa, fresa ¿Nos podemos considerar pobres? ¿Qué prefieres? ¿Tener el cuerpo de cochino o la cara de chango? La cara de chango ¿Por qué la cara de chango? Porque Mire cómo estoy ¿De qué vienen disfrazados hoy? Pues yo nomás me pinté la carita, pues ¿Y tú? De piñata ¿Qué es una piñata ella? ¿Dónde está el palo? Pégale Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba ¿Qué te gustaría hacer de grande a ti? Seis horas y media después Tres días después Dos mil años más tarde Sí ¿Cuál es tu mejor talento, campeón? ¿Masar magia? ¿Eres bueno para los trucos de magia? Excelente A ver, haznos una demostración ¿Tres una moneda? ¿Una moneda? Sí, a ver Ahí está, campeón Una de cinco Cinco pesos ¿La moneda? Ok, sí ¡No! ¡Oh! Y el mago enmascarado Lo logró de nuevo ¡Bravo, bravo! ¡Raza! ¡Se la voló! ¡Un aplauso, raza! ¡Le pasamos Sus cien pesos! ¡Felicidades, campeón! ¿Cómo te llamas? ¡Felicidades, cien pesos! ¡Te devisa presenta! Ahí, está, ahí, está ¡Oh, espera! Machi Miliano de Jesús Camarena ¡Ah, por eso! ¿Cómo te llamas? ¡Cien pesos! ¡Felicidades, campeón! ¿Cómo te llamas? Televisa presenta Machi Miliano de Jesús Camarena Castro ¡Ajala, qué buen hombre! ¿Cómo te llamas? Matías de Jesús Matín Demasiás Ok, mira, campeón Te vas a ganar un premio Si nos cantas un rap bien chido, ¿va? A la cuenta de tres ¿Cómo dice? ¡Uh! ¡Dos, tres! ¡Ahí está su premio, razona! Y ahorita se va a aventar un baile bien chido ¿Verdad que sí? ¿Vas a bailar en el de Baby Shark? ¿Cuál es su secreto más oscuro? Yo soy maestro de universidad y una vez sí reprobé a una alumna por muy mamona y me caía mal y era muy aplicada y por eso la reprobé por mamona y porque me caía mal. ¿O sabes exactamente quién es ella? ¡Andre! ¡Ya sabes! ¡Samanta! ¡Ay! 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 ¡Qué rollo! Razona. ¿Cómo andamos? Esperemos les haya gustado. Oye, ¿qué son mis hermanos? Son igualitos. Sí, se parecen todos. ¡Miren! ...los videos de septiembre porque van a estar con Tokio, raza. ADN, sí. No olviden seguirnos en nuestro Instagram que está apareciendo aquí abajito, raza. Y como ya saben... ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Bien! Me gustó su video. Todo chévere. Este estuvo muy... Me hizo rir bastante. Obviamente tú sabes que su video pasa rirte. Pero estuvo muy, muy, muy bueno. Recomienden más.